¡Sí! ¡Me voy a la Punta Coco! El ánimo de miles de venezolanos que quieren poner punto final de forma anticipada al mandato del presidente Nicolás Maduro no se disipa. Un sentimiento intensificado por una cotidianidad donde largas filas y horas de espera son la norma. Aquí hay colas hasta para comprar pan. Es algo increíble. Ni que hubiera una guerra aquí. Y no me empezó a hacer esta cola. Es una cola que de veces para acá no me ha pesado. Entre abril y mayo, cientos de electores opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro recolectaron firmas solicitando un referendo en su contra. Hasta este viernes podrán validar su rúbrica colocando su huella dactilar. También validan sus razones. Porque estamos muy mal. En Venezuela está muy mal. No hay comida. No hay medicamentos. Este es el ambiente que se vive en el punto de validación ubicado en Maripérez, en el centro de Caracas. Este es uno de los 128 puntos de validación que fueron desplegados por el Consejo Nacional Electoral en todo el territorio nacional. En este caso observamos que hay largas filas. Esto contrasta con otros 45 puntos de validación que según la mesa de la Unidad Democrática, alianza de partidos opositores han permanecido con poca afluencia. Lo cual atribuyen a que se encuentran ubicados en zonas de poco acceso. Por eso exigen al Consejo Nacional Electoral que estos puntos de validación sean reubicados y que se incorporen 68 máquinas que forman parte del plan de contingencia. Se va maduro en el nombre de Dios. La oposición denuncia lentitud deliberada en el proceso. Habían solicitado mil captahuellas y solo colocaron 300 para un proceso al cual están convocadas cerca de un millón 350 mil personas. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Ulitas, acusa a la oposición de generar violencia y eleva una denuncia al Ministerio Público. Las opiniones y expresiones de odio de ciertos voceros políticos ponen en riesgo la vida de nuestros funcionarios. No tardó la respuesta opositora. Quienes venimos aquí a denunciar violencia somos los representantes de la mesa. Señora Ulitas, esta mañana elementos del oficialismo lanzaron una bomba lacrimógena en la sede del punto de validación en Macarao. Denunciamos acá que una marcha oficialista pasó por Plaza Venezuela hostigando a los ciudadanos que están en filas esperando su turno para validar. Denunciamos acá cómo está siendo hostigada la ciudadanía con alcabalas fantasmas y con obstáculos en las vías para que no lleguen a validar. Eso es violencia. La oposición tiene el reto de reunir unas 196 mil firmas equivalentes al 1% del padrón electoral. De lograrlo, el siguiente paso sería reunir 20% sobre la misma base. La oposición pide que el referendo se realice este año para que se convoque a nuevos comicios y comience un nuevo gobierno. De realizarse en 2017, quedaría a cargo el vicepresidente hasta que culmine el mandato actual. El revocatorio es una de las exigencias de la oposición para sentarse en la mesa de diálogo. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias!